Don Efren busca desesperadamente a su hijo Mario, quien habría celebrado su cumpleaños número 41 años este sábado, pero la explosión del ducto en Tlahuelilpan acabó con su vida. Don Efren, de 61 años de edad, señaló que el pasado viernes, alrededor de las 5 de la tarde horas, Mario salió de su casa en la comunidad de Teltipán, que está a solo 10 minutos del lugar en el que se desató la tragedia. El testigo recuerda que su hijo tomó un garrafón con la esperanza de obtener combustible gratis para su automóvil. Tomó un garrafón y se fue para echarle gasolina a su camioneta porque ya ve que se ha puesto difícil la gasolina. De acuerdo con el testimonio de las personas que estaban durante la fuga de combustible, el hijo de Don Efren estaba trepado sobre el ducto de Pemex antes de que se desatara el incendio. Con la esperanza de encontrarlo con vida, Don Efren se dio a la tarea de buscar a Mario en la lista de heridos pero fue inútil, Mario no aparece, por lo que confía que sus restos estén entre los cuerpos levantados. Ya checamos todas las listas de los hospitales. Y por eso está en calidad de desaparecido, sin embargo, a la tragedia de Don Efren no acaba ahí, pues además de Mario, espera noticias de su otro hijo. Luis Enrique, de 22 años de edad, quien también estaba en el ducto de gasolina al momento de la explosión. Luis Enrique se encuentra hospitalizado en el Hospital Magdalena de las Salinas de la Ciudad de México. Sin embargo, se desconoce su estado de salud, pues los médicos solo informaron que está delicado, sedado, con oxígeno y con suero. Minutos antes del incendio, en la casa de Don Efren. Desde donde se alcanza a Bertla o el Ilpan, se escucharon estruendos por lo que de inmediato fue testigo de la enorme llamarada. La explosión se hizo ya casi oscureciendo, entre las 6 y las 7, vivimos en el pueblo y... Se ve bien, en cuanto vi la lumbre me vine, pero no encontré a nadie. Don Efren espera recuperar el cuerpo de su hijo Mario para sepultarlo, sin embargo, pide es que los gobiernos cumplan sus promesas de cubrir los gastos médicos y funerarios de los fallecidos. Con información del Sol de México, Animal Político y El Universal, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!